Gracias, Presidente. Señoras y señores legisladores, a partir de este año, en nuestro país se conmemorará cada 17 de mayo el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, para estar acorde con el marco de derechos humanos que rige a la comunidad internacional. Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad en su lista de enfermedades mentales el 17 de mayo de 1990. A la fecha, alrededor de 80 países del mundo todavía criminalizan la homosexualidad e incluso la condenan con penas de prisión, cadena perpetua o la muerte, lo cual sucede en países africanos y asiáticos como la India o Uganda. Afortunadamente, no es el caso de nuestro marco jurídico. El derecho a la igualdad y a la no discriminación motivada por preferencias sexuales se recoge en diversos tratados internacionales de los que México forma parte. Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es conveniente recordar también que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación fue recientemente modificada. Entre otros aspectos, esta ley ordena a los poderes públicos federales así como a las instituciones que estén bajo la regulación o competencia del gobierno federal a llevar a cabo medidas de inclusión entre las que se encuentran el desarrollo de políticas contra la homofobia, la xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo. La voluntad de las y los legisladores federales permite ahora tener un marco legal adecuado para proteger los derechos de las personas homosexuales. No más prejuicio ni discriminación contra ellos. Habremos de insistir también en la promoción de campañas de concientización en este sentido pues es una tarea imprescindible para el avance en igualdad y por los derechos del colectivo homosexual y transexual. Igualmente, igualmente importantes son las políticas de educación en contra de cualquier tipo de discriminación para el desarrollo de una sociedad en igualdad y en la que se protejan los derechos humanos de todos los colectivos. El lema elegido este año es En trabajo, la diversidad sexual vale la pena en apoyo a todas las personas acosadas y discriminadas en su entorno por la condición sexual y es que cuando se ha avanzado mucho en este terreno aún cuando se ha avanzado mucho en este terreno la discriminación por condición sexual sigue originando casos de acoso laboral de acoso escolar e incluso de suicidios de manera particular entre los adolescentes. La importancia de esta conmemoración señoras y señores legisladores radica entre otras cosas en la posibilidad de abrir un espacio a la reflexión para entender, comprender y aceptar a quienes son diferentes. Ser distinto no es un delito ni una enfermedad. La homofobia no es sólo un acto discriminatorio es además un acto de violencia un prejuicio que apoyado por la ignorancia promueve actos de odio y rechazo hacia la comunidad de homosexuales y transexuales. La defensa de sus derechos humanos está en las manos de todos pues de alguna manera todos resultamos agredidos cuando se ejerce un acto de violencia contra otro ser humano. Por su atención, muchas gracias.